Memo, Memo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Mari? Muy bien, ¿no? Oye, ¿qué opinas sobre...? Ay, aquí vemos un amigo que... La verdad, te ves guapa el día de hoy. No grites. No, no, se ve guapa el día de hoy. O sea, no estoy haciendo referencias a su trasero. Oye, si... Simplemente se ve guapa. Si Mari y Flecha te tuvieron en realidad, ¿tú te inscribirías por ahí? Yo sí me apunto. No, si seré el primero en la lista, me apuntame. Oye, ¿en verdad sí te gusta, verdad? Pues está bonita y lo suyo. Así que digas que está muy guapa, no. Pero, pues, tiene lo suyo. Oye, el 1 al 10, ¿qué calificación le darías? ¿A su trasero o a ella? ¿A ella? ¿O a su trasero o a ella? 9.7. 9.7. ¿Y ella? A ella, 9.8. Le falta todavía un poquito más por desarrollarse. Bueno, mandale un saludo a Iván Lavi. Saludos a todos de Iván Lavi. Saludo a Avanzini. Oye, ¿tú eres jefe de Avanzini, no? Exactamente. Yo soy el jefe de todas las redes sociales de Multimedios. Gracias. Órale. Salud. ¡Ay, de verdad! ¡Ay, de verdad! ¿Quién es el jefe de quién aquí? Yo, yo, en la oficina del departamento de redes sociales, yo le he puesto a una escoba, el otro día le puse falda y Memo Hierbas le tira la onda. O sea, le tira la onda lo que se mueva. Pero, oye, el punto es, ¿quién es el jefe de quién? Ya no sabemos. Somos un departamento grande y como la humildad, la humildad que me caracteriza, que me caracteriza, Memo Hierbas es el jefe de Reyes. Ah, muy bien. Memo es el jefe de Reyes. Bueno, como un cuatrero, como un cuatrero, como un cuatrero.